Pues nada, simplemente molestos, ¿por qué? Porque no, no están mirando bien, y sobre todo el que se dice de otro nivel, sigue estancado. No cabe duda que todavía le pesa a su maestro satánico. ¡Guerrero! ¿Sabes qué? Te tienes que colgar del satánico, de beneficio de un servidor, pero te demostramos que no sirves para nada, que eres puro chico. Y ¿sabes qué? Esto no se va a quedar así, te vas a quedar sin cabellera cada lindio. ¡Y para nosotros, guerreros, bucaneros, lo que sean, que nos jueguen enfrente, porque hoy, por hoy, somos los infernales! ¡Sí, señor!